Hola, hola, sí A ver los amigos que han fallado en el amor Los que han traicionado, los que han engañado Vamos a decir, amorcito perdóname Hola Para mi ganda chévere allá en los Estados Unidos Hoy el recuerdo, hoy ese cariño desde Ecuador, Sudamérica Raimi Cañari Con cariño, con sabor ¡Viva! Tengo la culpa de que te vayas Lamento mucho de que te falle No vayas a pensar que yo te dejé Aquella vez cuando tú me viste Caminando en la calle abrazado Pero no lo amo como te amo a ti Amorcito, perdóname Tengo la culpa de todo Amorcito, perdóname Ya nunca lo volveré a ser Amorcito, perdóname Me di cuenta que te amo Amorcito, perdóname Si te falle, perdóname Amorcito, perdóname si te falle A la gente enamorada A través de las redes sociales con cariño Estamos en vivo Desde Cañar, Ecuador, para el mundo, sí señor ¡Viva! Tengo la culpa de que te falle Lamento mucho de que te falles No vayas a pensar que yo te... Aquella vez cuando tú me viste Caminando en la calle abrazado Pero no lo amo como te amo a ti Amorcito, perdóname Tengo la culpa de todo Amorcito, perdóname Ya nunca lo volveré a ser Amorcito, perdóname Me di cuenta que te amo Amorcito, perdóname Si te falle, perdóname Amorcito, perdóname Báilalo, 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 bueno Nuestro cariño grande por la gente Chávez, sí señor ¿Por qué sufres? Porque lloras, mi vida Viendo que sigo soltero, mi vida ¿Por qué sufres? Porque sufres, porque lloras, mi vida Viendo que sigo soltero, mi vida Tu calzada y yo soltero, mi vida Así has sido buen destino, mi vida Tu calzada y yo soltero, mi vida Ay, qué triste es la vida, mi vida Para todas las calzadas Me bailemos, gozaremos, mi vida Escondido de tu esposo, mi vida Me bailemos, gozaremos, mi vida Escondido de tu esposo, mi vida La suerte que nos tenemos, mi vida Así has sido buen destino, mi vida La suerte que nos tenemos, mi vida Ay, qué triste es la vida, mi vida Bailando, bailando Bailando y con poder placa Bózalo, bózalo ¡Bienso! ¿Cuánto me ves con otra, mi vida? No te pongas muy celosa, mi vida ¿Cuánto me ves con otra, mi vida? No te pongas muy celosa, mi vida Con esto se terminó, ay, mi vida Porque tú eres casada, mi vida Con esto se terminó, ay, mi vida Porque tú eres casada, mi vida Cuando eras solterita, mi vida, te vestías muy bonita, mi vida Cuando eras solterita, mi vida, te peinabas muy bonita, mi vida Ahora quieres casada, mi vida, pareces una peluda, mi vida Ahora quieres casada, mi vida, maltratada y desgraciada, mi vida Bocanillo con sabor, a la ricanda chale con sabor Raimi Cañari, ruja de corazón Seguimos compartiendo más éxitos de esta bonita tarde A través de la página oficial de Pásquez Producciones Celebrando una linda tarde de amistad ¡Celera el éxito! Próximamente esta canción estará en video oficial La Jugadona, éxito de Raimi Cañari ¡Vaya! Báilalo, báilalo, báilalo Con poder, mami Para todas las chameadoritas El mundo cibernético ¡Hueba! Oye chiquita linda, mi jugadorita Juegas con uno y otro, dime por qué Robas corazones, no sabes valorar Solo me haces sufrir, la pagarás mujer Tomando carito, yo lo olvidaré A la jugadora, que lo hizo llorar Y tomando cerveza, yo la borraré Y un nuevo amorcito, yo lo encontraré Tomando un traguito Celebraré Estos carnavales Este mes del amor y la amistad ¡Viva el amor! ¡Viva la vida! Con cariño, por favor Oye chiquita linda, mi jugadorita Juegas con uno y otro, dime por qué Robas corazones, no sabes valorar Solo me haces sufrir, la pagarás mujer Tomando un traguito, yo lo olvidaré A la jugadora, que lo hizo llorar Tomando cerveza, yo la borraré Y un nuevo amorcito, yo la encontraré Tomando un traguito, yo lo olvidaré A la jugadora, que lo hizo llorar Tomando cerveza, yo la borraré Y un nuevo amorcito, yo la encontraré Muchas gracias, estimado público Quienes hacen éxito Cada una de mis canciones La chateadorita Éxito de Reini Cañari En mi segunda producción, sí señor Con cariño, con sabor Eres mentirosa, eres pensionera Eres mentirosa, eres pensionera Engañas a uno, engañas a otro Chateas con uno, chateas con otro Eres mentirosa, eres jugadora Eres chateadora, eres mentirosa Engañas a uno, engañas a otro Chateas con uno, chateas con otro Eres mentirosa, eres mentirosa Eres mentirosa, eres pensionera Engañas a uno, engañas a otro Chateas con uno, chateas con otro Yaquiña Puringi, huangreña Cousangi Yaquiña Puringi, huangreña Cousangi Puyasca Huaringu, huaybicha Puringi Puyasca Xungitu, pi huachachateangui Dale hijo con el placa Mueve nomas todo lo que Dios te ha dado Mueve nomas todo lo que Dios te ha dado ¡Faira no más! ¡Faira no más! ¡Faira no más! ¡Faira no más! ¡Y he molido, monsejor! Eres mentirosa, eres jugadora Engañas a uno, engañas a otro Chateas con uno, chateas con otro Chateas con otro Viva el amor, viva la fiesta Estamos de fiesta esta tarde, si o no Muchas gracias más que aplaudiones Nos pasamos a retirar Muchas gracias a toda la gente que está en las redes sociales Todas las mamitas piensan que sus hijas no poseen y sacan Todas las mamitas piensan que sus hijas no poseen y sacan Cuantas vasas no la han visto, boca arriba las estrellas y sacan Cuantas vasas no la han visto, boca arriba las estrellas y sacan Anoche yo te pedí, tú no me hiciste en arco y sacan Anoche yo te pedí, tú no me hiciste en arco y sacan Ojalá que se te empurra y no lo puedas usarlo y sacan Ojalá que se te oxide y no lo puedas usarlo y sacan Y nos vamos ¡Qué bonito, bonzón! Pues piensan que sus hijas no poseen y sacan Todas las mamitas piensan que sus hijas no poseen y sacan Cuantas vasas no la han visto, boca arriba las estrellas y sacan Cuantas vasas no la han visto, boca arriba las estrellas y sacan ¡Qué bonito, bonzón! ¡Innovando! ¡Muchas gracias, pueblo! ¡Muchas gracias, estimados! ¡Facebook visualizadores! ¡Chao, chao! ¡Con poder, mami!